¡Seguidores! Que mañana te vas, que yo me quedo a vivir el recuerdo Que de nada sirvió la ilusión de mi amor para hacerte olvidar sus tres Que lo sientes por mí, que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar y que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas, pues su amor brilla ni el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota y ya no vale decir que te adoro Y aunque soy bueno tú corres a amarte, aunque vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidar, que te perdones por darme esta herida Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo ¿Cómo vas a dejarme después de haber sido luna en mi cielo? Después que entiendes que tanto te quiero, cómo pretendes que puedo olvidarte Quiero entender, quiero entender, pero cómo entender que no puedes amarme Si mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo Si Omar Acevedo y Alberto Mercado Junio, mi vida y mi corazón Cinco para las diez, cada titán del reloj me atormenta Quiere el alma, porque tarde el amanecer, que esta noche transcurra lenta Que se tarde tu adiós, el tiempo suficiente para que comprendan Que sin ti no podría vivir, que sin ti me podría morir Que bastó el tiempo en que estuve en tu vida, para grabarte en un sitio del alma Que perderé la razón si me olvidas, pues es tu amor mi razón y mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza, dejas que inunde mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama, ya nada habrá entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido, seré marcharme y vivir tras tu sombra Seré partirse en pedazos mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme, después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que puedo olvidarte Quiero entender, pero cómo entender que no puedes amarme Si mañana en tu olvido, seré marcharme y vivir tras tu sombra Seré partirse en pedazos mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme, después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que puedo olvidarte Si mañana en tu olvido, seré marcharme y vivir tras tu sombra Seré partirse en pedazos mi historia, cómo vivir si mi vida es contigo